Mi nombre es Ramón Capel, alcalde de aquí de la población de Bencillón, y con el programa de fomento de la Diputación Provincial de Huesca se pudo adquirir una vivienda que estaba desocupada. Pues bueno, nos hemos beneficiado en que hemos podido adquirir una vivienda y hemos podido incrementar la población, el padrón, y mantener esos servicios de proximidad fundamentales que son la guardería y la escuela de primaria. Mi nombre es Maget Sou, soy senegalés, y ahora mismo trabajo de agricultura, sobre todo de riego. Cuando una compañera he hablado con él, y es de aquí, es que me ha ayudado conectándome con el ayuntamiento, y me han conseguido esta casa, y entonces desde entonces no tengo problema. Por la mañana a las 7 y media me voy a trabajar, y para llevarlo al colegio, tanto el niño que va al instituto, coge el bus aquí, y los que van aquí del cole le llevan a su madre, yo independientemente me centro más de mi trabajo. Entonces, para mí es un apoyo grande. Gracias. 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 Gracias.